Este mural contribuye a la inclusión porque es un mural colectivo donde participa todo tipo de personas. Van a venir personas de tanto escuelas como gente del mismo CRI que está en proceso de rehabilitación. Esta actividad no excluye a nadie. Yo siento que es de esa forma que este mural es inclusivo. Ahora estamos trabajando en delinear con los colores que van a usar los niños porque esto va a ser un taller y van a participar muchísimas personas. Primero fuimos al CRI para conocer como sus gamas de colores. La verdad es que el plantel es como muy colorido entonces nos inspiramos de sus colores. Y prácticamente el diseño fue platicando con los mismos encargados del CRI. Y prácticamente desde eso se trata igual el mural. Que las salas están pensadas para que ellos puedan intervenirlas libremente con acto abstracto. Entonces es como un arte inclusivo para nosotros porque no necesitan ciertas capacidades para poder controlar algunas herramientas. Entonces es algo muy libre. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.